Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Tito Vergara, celebrando un poco toda esta inversión en educación, fomentando el crecimiento, sobre todo en los distritos que no son de la capital de Manta Vesta. Efectivamente, en mi caso, celebrando la presencia del director, ella se le está, ¿verdad?, para visitar una vez más una comunidad de Itapúa, porque no solamente venimos a inaugurar una obra, ¿verdad?, que construyó la vida nacional, sino de alguna manera también a él le permite ocultar otras necesidades, contactar con las autoridades regionales, ¿verdad?, e ir asumiendo compromisos, que es lo que queremos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, que ya se le está, siga siendo un factor de desarrollo en el departamento de Itapúa. Bueno, la presencia de tantas figuras itapuenses dentro de la vida nacional es como que también centra el foco hacia el séptimo departamento. Redobla el compromiso, porque lógicamente uno no puede desprenderse de ese compromiso que tiene con su área de origen, en verdad, área de influencia en este caso, ¿verdad?, y estamos muchos amigos y tenemos una gran responsabilidad. Lastimosamente, como es de público conocimiento, ya se le está, no está pasando su mejor momento financiero, pero esto es algo temporal, algo transitorio, ¿verdad?, como le decía ayer, tuvimos una reunión con una entidad bancaria, y le decía, la economía de ya se le está está bien, porque la base de la economía de ya se le está es la producción de energía y sigue produciendo con normalidad. El problema es un flujo de caja, ¿verdad?, que Dios quiera que los hermanos argentinos también puedan ir mejorando su situación y que esto podamos revertir en breve para que sigamos haciendo obras e inversiones verán beneficio de la gente. Mientras tanto, ¿hay una proyección de varias infraestructuras, varias intervenciones en el departamento de Itapúa esperando a que esto se solucione? Así mismo, estamos construyendo sistemas de agua potable, mejora en el hospital regional de encarnación, hay ampliaciones también que se van a hacer en otras unidades de salud, que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, y también hemos elaborado un plan de trabajo con los intendentes, con los intendentes del departamento de Itapúa, y en breve se van a ir viendo inversiones ordenadas, limitadas todavía por ahora, ¿verdad?, con un criterio de prioridad comercial, director, pero que estoy seguro que con el correr de los meses va a ir avanzando favorablemente. Las carpetas seguro no faltan. No faltan, ¿verdad?, y eso es bueno también, cuando la gente confía en la institución es bueno también, ¿verdad?, entonces quiere decir que hay esperanza, como se dice, ¿verdad?, y hay ganas de trabajar, que es lo importante. Gracias. Muchas gracias a vos, un placer. Bueno, palabra del director financiero de la entidad binacional, Yacyreta, Tito Vergara, quien daba una perspectiva de lo que es estas obras de infraestructura que se están inaugurando en el departamento de Itapúa.